Estoy acá en el balneario tal, ningún problema, tomamos algo, charlamos, tuvimos un par de horas charlando. En el medio, pobre, he visto en algunos audios que muestran, que parece ser la voz de él, que dice que un supuesto cajero, que era Gustavo Sáenz, que no tiene nada que ver, pasaba por ahí y lo senté, le invité a tomar un café. Y nada más, hay muchas cosas que no tienen ningún sustento, atadas quizás con algún dato real, como que realmente sí, tomamos un café, pero nada más, un café, dos cafés, no sé, un licuado, alguna cosa así.